Venir a Bilbao, siempre en estas fechas, es venir a mi casa. Primero por la cantidad de tiempo que vengo haciéndolo, pero luego por la cantidad de amigos. Siento que toda la referencia, que todo el trabajo que hicimos en Al Filo y que tenía que ver, yo creo que con un proceso de civilización y de reconciliación, con lo mejor que tiene que ver la montaña, el sentimiento de la montaña. En la mayoría de las fotografías lo que aparece es el hombre en unas condiciones pequeñitas frente a naturalezas que son grandiosas, que nos superan. Y que tiene que ver precisamente con eso, con nuestras debilidades y al mismo tiempo con nuestra grandeza, que es con nuestra capacidad de querer llegar más lejos, de querer saber a secas que es lo que ha impulsado la historia de la humanidad. ¡Gracias!